El día de hoy estamos acá en Long Beach, California, en el 430 este de Lamarck Street acá enfrente de Cintas Acuario y si quieren ver qué más se pueden encontrar acá, vámonos conmigo Pues aquí como pueden ver ya podemos entrar y luego luego vemos variedad de productos, miren Cintas Acuario no solo son las oficinas de Don Pedro Rivera o el estudio de grabación También es un pequeño mini museo que le hizo su padre Pedro Rivera a Jenny en honor a ella Podemos encontrar diferentes fotos de toda la familia, no solo de Jenny, de los diferentes artistas que Don Pedro ha ido formando Gustavo Rivera, Lupillo Rivera, Graciela Beltrán, Chalino Sánchez Es un dato curioso que les voy a dar, ese pequeño póster que está por ahí es la única foto que se puede encontrar de la familia Rivera junta para el 50 aniversario Otra cosa de las que aprendí acá en Cintas Acuario que a lo mejor muchos de ustedes así como yo no lo sabían Es que antes que nada de ser un gran empresario, un gran artista, cantante y todo lo que es el señor Don Pedro Rivera Pues a él le gustaba mucho la fotografía y de hecho esa cámara que ustedes acaban de ver ahí es la primera cámara que el señor Don Pedro Rivera usó Para tomar fotos a los diferentes artistas de Cintas Acuario y también a diferentes personas Pero uno de los artistas que me dijeron que tal vez había fotos en esa cámara es de Chalino Sánchez Imagínense poder nosotros ver esas fotos de Chalino, también me dijeron que hay de Graciela Imagínense cuántos otros artistas no habrá ahí Este es el primer póster en el año 1983 que fue la primera vez que Don Pedro Rivera se presentó acá en California Otro dato curioso que aprendí acá en Cintas es que miren, en este cuarto hay muchos pero muchos discos Es un museo homenaje a Jenny Rivera Aquí hay dos discos que exclusivamente son de Cintas Acuario y estas canciones Que Jenny nomás las cantó acá en Cintas y si las quieren escuchar tienen que venir a comprarlas acá a Long Beach, California Para nomás encontrar el disco Por un Amor y La Chacalosa Ustedes comentenme ahí cuál es su canción favorita y si les gustaría venir acá a Cintas a comprar esos discos Y pues esta es la oficina de Don Pedro Rivera, pasen aquí junto conmigo Pasen, pasen, pasen Aquí está Don Pedro, si lo llegan a saludar como todos los días está aquí Ojalá que se lo lleguen a te pasen, saluda Don Pedro ¡Curriete! ¡Curriete Don Pedro! Que visiten a Pedro Rivera Music también Aquí está nuestro café, aquí lo tenemos aquí, contiene seis ingredientes Que sería más seis en uno Tenemos café mocha, tenemos chocolate Entonces de todo hay así que mi gente bonita pídanlo aquí a Cintasacuario.com Y pues hasta aquí vamos a dejar el vlog mi gente Aquí puede estar con Don Pedro Rivera en su oficina acá en Cintas Muchas gracias a todos los que estuvieron en el video Nos vemos más pronto que nunca ¡Sonriendo Pedro! ¡Eso!